Volvera, 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 Volvera Y sonaba más o menos así, ¿no? Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca ir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y solamente me dieron agresión Yo quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y cantar y reír Y olvidar el rencor Y cantar y reír Y sentir solo a todos ¡Carlos Galiano! ¡Misiel Paul Vega! Hoy en mi ventana brilla un sol Y un corazón Y un corazón Se pone triste recordando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas Ni pasar Ni pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No te vayas de huevón